Y este es el doble de Jungkook de BTS. Hay muchos dobles que son influencers, modelos, cosplayers o integrantes de grupos que realizan covers al estilo BTS. Para parecerse a los chicos, JK es uno de los idos que ha roto varios estereotipos con una imagen más joven de un grupo, pues sus propios compañeros han comentado que no suele ser obediente a pesar de su edad. También ha desafiado el tabú de los tatuajes, pues es de los pocos idols que los muestran sin temor a las críticas, pese a su sociedad conservadora. En redes sociales también es uno de los más mencionados y escuchados. Incluso tiene su propio doble, que es casi idéntico a Jungkook. Se trata de Aoi Chibana, un joven influencer de Japón que ha confundido a varias ARMY debido a su enorme parecido con el idol. Aoi Chibana ha aprovechado su parecido con Jungkook para posar e incluso ha recreado algunos de sus looks más icónicos donde se puede confundir muy fácil con el cantante. Posiblemente este chico tendrá mucho pegue, pues sabemos que cuando hay alguien que se parece a un famoso, todas las chicas lo quieren. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? Y tres fotos que muestran lo romántico que fue Jungkook con su novia. Aunque Jungkook no ha tenido una relación, estas son supuestas fotos de Part Seewon, la supuesta ex novia de Jungkook. ¿Pero tú qué opinas acerca de todo esto? Y los fans de New Jeans están furiosos con el nuevo diseño del lightstick de Rise. El problema inició cuando los seguidores de New Jeans notaron una sorprendente similitud entre su lightstick y el de Rise. Si bien ambas barras de luz cuentan con diseños distintos a la luz, comparten una característica común cuando se apagan las luces. Ambos elementos se iluminan para formar formas de corazón. El lightstick de New Jeans brilla con corazones azules, mientras que el de Rise emite corazones de color naranja oscuro. Después de ver el lightstick de Rise, todos se preguntan si parecía un cóctel de camarones o un montón de basura, pero desde lejos supuestamente parece un corazón. ¡Qué frustrante! La similitud provocó indignación entre los fans de New Jeans, quienes han acusado a la compañía administradora de Rise, SM Entertainment, de copiar este aspecto único de Binky, el nombre de la lightstick del grupo. Los fans de New Jeans no han dudado en expresar su decepción, etiquetando a SM como entre comillas desvergonzada y diciendo que la compañía robó intencionalmente la función de brillo en forma de corazón de New Jeans y sugerencia. Ador, ellos comentaron, están tan obsesionados con... ¿Qué es una vergüenza? ¿Por qué no podemos tener algo propio sin que nadie lo copie? Toki, por favor envía camiones, protesta o lo que sea. No podemos dejar pasar esto. Compañía desvergonzada, si realmente quieren a New Jeans, ¿por qué no pueden copiar tanto la forma que Ador trata a New Jeans? reveló un usuario. Por otro lado, la base de fans de Rise ha salido en defensa con el diseño de su lightstick, enfatizando las diferencias en las condiciones normales de iluminación. Argumentaron que el diseño funcional en la oscuridad, utilizando formas de corazón, no debería ser motivo de acusaciones de plagio, sugiriendo que tales elementos podrían ser coincidentes o genéricos. Además de esta controversia, el lightstick de Rise ya había sido rediseñado después de que su presentación inicial fuera recibida con críticas y burlas tanto de los fans como de los internautas, originalmente destinando a simbolizar un 7 invertido. El diseño inicial no les cayó bien a los fans, lo que llevó a una rápida restricción y la promesa de un rediseño, cuyo lanzamiento está previsto para abril del 2024. Este es el objetivo principal de Rise de la lightstick. Y el marido de un político pilla desnuda en la cama a su hijo adoptivo de 24 años. Sospechando que su esposa, Prapaporn Chewadok, de 45 años, estaba teniendo una aventura, su marido, Tei, condujo más de 5 horas para sorprenderla en el acto. Prapaporn Chewadok, también conocida como Madame Pli, es una política de la provincia tailandesa de Sukhothai. Armado con una cámara, Tei de 65 años capturó imágenes de su esposa y su hijo adoptivo, Parapaha, de 24 años. Desnudos juntos en la cama, Prapaporn Chewadok adoptó a Pramaha, un monje budista, de un templo en 2023. A pesar de haber sido sorprendidos con las manos en la masa, Prapaporn Chewadok y Parapaha negaron haber tenido una aventura. La esposa de Tei dijo que ella y su hijo adoptivo solo estaban hablando, nada más, no pasó nada. Añadeó Parapaha diciendo que Tei, que él y Prapaporn simplemente estaban discutiendo sus problemas personales y que habían planeado ducharse después. Como era de esperar, Tei no les creyó. Tei dijo, me enfurecí cuando los encontré juntos. Me sentí tan traicionado. Le compré oro y le di muchos regalos, posiblemente por eso. Los internautas de China han respondido al escándalo lascivo inicialmente reportado por Horizon News con incredulidad comparando el asunto de la vida real con los tramas ficticios. Esta noticia es explosiva, con demasiados elementos, suena a pura ficción. El mundo de los ricos es realmente fascinante y caótico. Un marido de 64 años, una esposa de 45 y un hijo adoptivo de 24 años, que es monje. Y bueno, esos fueron los comentarios. Tras la noticia del asunto, Prapaporn Chewadok, miembro del Partido Demócrata de Tailandia, ha sido suspendido por el partido en espera de una investigación. Pramaha, por otro lado, se dio a la fuga, acusada por Tei de seducir a su esposa. Y Lisa ondea la bandera de cuadros y se toma una foto con Max Verstappen en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 del 2024. Vestida con un elegante conjunto beige de dos piezas, Lisa llamó la atención cuando tuvo el honor de ondear la icónica bandera a cuadros. Con esto, Lisa se convirtió en la primera artista de K-pop en ondear la bandera de la Fórmula 1. Internet se llenó rápidamente con la presencia de Lisa en el Gran Premio de F1 en Miami en 2024, ya que también se la vio tomando una instantánea con Max Verstappen de Red Bull. También Rosé de Blackpink fue fotografiada con el legendario piloto de F1 Lewis Hamilton el mes pasado en Seúl. Por cierto, si querías suscribirte a este canal, las suscripciones están totalmente cerradas. Solo los miembros más antiguos del canal pueden estar suscritos a este canal, así que no intentes suscribirte, pues ya no podrás lograrlo. Gracias. 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 Gracias.